Señor Jesús Una vez más Señor Vengo delante de tu camino esta alabanza Ayúdanos para poder llegar hasta el final Aleluya Señor Ayúdame para seguir tu camino Ayúdame para vencer hasta el final Señor Yo lucharé Yo lucharé Para llegar contigo Y sé que tú me ayudarás Para vencer hasta el final Ayúdame mi Señor Yo te lo ruego Ayúdame para vencer hasta el final Porque sin ti no podré llegar al final Ayúdame Oh mi Señor Hasta el final Ayúdame Ayúdame mi Señor Yo te lo ruego Ayúdame para vencer hasta el final Ayúdame para vencer hasta el final Ayúdame mi Señor Ayúdame para vencer hasta el final Ayúdame oh mi Señor Hasta el final Tú has sido fiel Tú has sido fiel Mi Señor Aleluya Y todo lo que respire Alabia Jehová Señor Ayúdame Para seguir Tu camino Ayúdame Para vencer Hasta el final Hasta el final Señor Yo lucharé Yo lucharé Para llegar contigo Y sé Que tú me ayudarás Para vencer Para vencer Ayúdame Ayúdame Oh mi Señor Oh mi Señor Hasta el final Gracias Gracias Señor Por tan hermoso privilegio De cantarte De cantarte Junto al ministerio musical Vida nueva Aleluya Para vencer Ayúdame 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 Ayúdame